They have the offices and many other things of the new city hall, the old post office. Well, this lower part is correos, the post office. La parte de abajo es correos. Arriba hay oficinas y dentro tienen lugares de exposiciones, sofás para sentarse, para leer periódico gratis, wifi gratis.